¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, Ignacia! ¡No! ¡Imbáciles! ¡Auxilio! ¡Felancios! ¡Debe penal! ¡Se lo va a matar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auúl! ¡Aquí! En nuestros tiempos, después de estar acostados, los músicos se iban a levantar, aunque lo mandase el rey. ¡Ya! ¡A finagre! Por eso te quiero tanto, cargela, ay, cargela, eres cargadilla, no vas bonito de la ley, eres cebilla. Bueno, dejarlo ya y descansar, con esta pieza se conforman, si los mozos no son malos. ¡A finagre!